El gobierno pide prudencia hasta que se conozcan los detalles de las enmiendas de los grupos e insiste en que si se reforma la malversación habrá una línea roja. Ni un paso atrás frente a la lucha a la corrupción y desde luego habrá ningún beneficio para aquellas personas que estén condenadas por corrupción. Lo mismo dice Esquerra que confirma que están ultimando la enmienda. Son modificaciones probablemente quirúrgicas las que se tienen que hacer. Su objetivo dicen que la malversación no se use para perseguir el independentismo. Seremos exigentes, ho serem fins al darrer minut para avançar en la dejudicialización. El PP ironiza con que Pedro Sánchez eligiera el día de la Constitución para abrir la puerta a cambiar la malversación y le acusa de engañar a los españoles. El decir no, ahora la corrupción de Esquerra Republicana, la corrupción del independentismo, esto no es corrupción. Pero el señor tiene un pase. El viernes termina el plazo para que los grupos presenten sus enmiendas. Todos los pasajeros han podido salir por su propio pie, pero con el susto en el cuerpo. Hemos sentido un golpe muy fuerte. Yo no sabía si es que había frenado muy de golpe o que realmente se había chocado. Pues había gente de pie, se ha caído encima nuestro y yo me he caído encima del de al lado. Había gente con sangre y tal, porque claro, de golpes. 155 pasajeros han sido atendidos. 39 de ellos trasladados a centros sanitarios. La gente muy nerviosa, pero ya se ha visto que el impacto ha sido más por lo que comentaba el compañero. Se alcance a una velocidad muy baja, pero que había gente de pie, evidentemente ha salido proyectada y son los golpes. Los Mossos de Escuadra investigan por qué el segundo tren ha chocado por detrás contra el primero y si hubo una distracción. Ayuntamiento y Generalitat ponen el foco en Renfe. Denuncian que esta línea ha registrado en 10 años 6 accidentes graves. Plou sobremullat, en el sentit que hi ha retards, hi ha manca d'inversión y ahora se ha producido este incident. La Generalitat sigue presionando para el traspaso de cercanías. Denuncian que desde septiembre 9 de cada 10 días hay incidencias. La ministra de Transporte defiende que los trenes funcionan bien. Nuestros trenes funcionan bien, pero que a veces no se puede evitar que se produzcan accidentes. Y pide esperar a los resultados de la investigación antes de relacionar este accidente con las inversiones que se están haciendo. Es el momento en el que varios inmigrantes corren por el área de maniobras del aeropuerto del Prat. Han bajado sin permiso del avión en el que viajaban. La aeronave que cubría el trayecto Casablanca-Estambul había aterrizado de urgencia en Barcelona después de que una pasajera fingiese que se había puesto de parto. En total lograron salir 28. La Guardia Civil interceptó a la mitad. De ellos, 5 volvieron al avión. El resto están inadmitidos y pendientes de retornar a su país. Los otros 14 siguen en búsqueda. La mujer está detenida tras comprobar en el hospital que no había roto aguas. No es la primera vez que se utiliza esta estrategia para intentar entrar de forma ilegal a España. El año pasado, una veintena de personas escaparon de un avión que aterrizó de emergencia en Palma. Un pasajero fingió un coma diabético y la aeronave tuvo que hacer una parada en nuestro país. El destino del vuelo también era Turquía, donde los marroquíes no necesitan visado para entrar. Abril del año 2021, en plena campaña por las elecciones autonómicas, Isabel Díaz Ayuso acude a la Fundación Alma Tecnológica, presidida por Nicolás Redondo y donde Joaquín Leguina es miembro de la directiva, dos históricos del PSOE. Esta imagen con la candidata del PP le supone la apertura de un expediente que ha terminado con la expulsión de Joaquín Leguina del partido. Yo escuchando y viendo las declaraciones del señor Leguina durante estos últimos meses, estos últimos años, tengo la impresión de que va a estar más tranquilo fuera del Partido Socialista. De luego, como decían, no me gusta que Joaquín Leguina hiciera esas declaraciones y ojalá que las hubiera rectificado. Hablamos con él, nos recibe en su casa. Explica que ese día habían invitado a todos los candidatos, incluido Gabilondo. Bueno, no quisieron ir, o consideraron que no les convenía o lo que fuera. Bueno, cada uno es libre y ella escogió ir. Y bueno, lo recibimos naturalmente, porque somos gente educada. No, no hubo ni por parte de Nicolás ni por parte petición de voto a favor de Isabel Díaz Ayuso ni cosas parecidas. El que presidió la comunidad durante diez años cree que no se merece este trato. Se reafirma en su ideología socialista que no dice sanchista. Ahora ha puesto el caso en manos de sus abogados y agradece todo el apoyo que está recibiendo, tanto dentro como fuera del partido. Estamos acostumbrados a ver este tipo de maniobras por parte del presidente del gobierno que no entiende la crítica interna que pueda verlo. Fue el primer presidente de la comunidad entre 1985 y 1995 y el único dirigente socialista que ha estado al frente de la Comunidad de Madrid. Llevaban al menos un año reuniéndose en secreto, planificando cada detalle para tomar el poder en Alemania y tenían pensado hacerlo, según la Fiscalía, con armas, de forma violenta y asumiendo que habría muertes. Sospechan que este grupo de extrema derecha quería asaltar el parlamento alemán. El cabecilla era este hombre, un aristócrata de 71 años. Supuestamente él sería el futuro jefe del Estado y tendría varios ministros. La de Justicia, esta mujer con la cara tapada, una jueza que ejercía hasta ahora en Berlín. Pero lo que más preocupa en Alemania es que había varios militares en la reserva. La operación de hoy, con más de 3.000 agentes implicados, era de alto riesgo, precisamente porque varios detenidos tenían formación militar, armas y equipos de combate. Su ideología de extrema derecha está vinculada a otros movimientos ultras como QAnon o Ciudadanos del Reich, que no reconocen a la actual Alemania como Estado legítimo. La ministra del Interior ya ha dicho, nos defendemos con toda dureza contra los enemigos de la democracia y sus amenazas terroristas. Según la Fiscalía, el grupo había contactado con representantes de Rusia en Alemania para llevar a cabo sus planes, sin que les conste respuesta. El Kremlin niega cualquier vínculo. Desde esta madrugada ha habido 130 registros de detenciones en siete estados alemanes, una en Austria y otra en Italia, y otros 27 sospechosos de pertenecer al grupo terrorista están marcados en rojo por la policía. Bueno, será calderilla para los negocios multimillonarios de Donald Trump, pero se trata de la primera condena penal a su imperio inmobiliario y puede complicarle las relaciones comerciales. Diez horas han bastado al jurado en esta corte penal de Nueva York para hallar culpable a dos empresas de la organización Trump de ese fraude fiscal sistemático durante 15 años. Pagaban parte del salario a los altos directivos en negro. Trump, que ya ha avanzado, que recurrirá, no estaba personalmente acusado en este juicio. Es el exdirector financiero de la compañía el que se ha echado toda la culpa para rebajar su pena de cárcel. Pero este veredicto golpea la imagen de éxitocho empresario del exmandatario justo cuando acaba de emprender su tercera carrera a la presidencia y puede ser el principio de otras, porque una telaraña de causas judiciales estrecha en el cerco en torno a él. Argentina digiere dos explosivas noticias sobre su política más influyente. Cristina Fernández de Kirchner, veredicto de culpable por defraudar al Estado cuando fue presidenta. A la pena de seis años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. No irá a prisión, tiene inmunidad por ser vicepresidenta hasta diciembre de 2023 y puede apelar. Una sentencia firme de la Corte Suprema tardaría años. Nada le impide presentarse a las elecciones del próximo año, pero lo ha descartado. No voy a ser candidata a nada, ni a presidenta ni a senador. Reacción a la condena. Ha vuelto a culpar a jueces, a los grandes medios y a la oposición. Esto es un Estado paralelo y mafia. Mafia judicial. A las puertas de los tribunales, simpatizantes de la vicepresidenta mostraban su enojo por la condena. Cristina Fernández tiene otra causa pendiente de juicio, relacionada también con corrupción. Me va a poder meter presa después del 10 de diciembre. Eso sí, siempre y cuando algún empresario, algunos caputos de la vida, no se les ocurra financiar algunas otras bandas de marginales y antes del 10 de diciembre del 2023 me peguen un tiro. Que eso es lo que usted quiere, presa o muerta. Hace tres meses, a las puertas de su casa, sufrió un atentado fallido. La condena y la renuncia de Cristina Fernández mueven el tablero político en plena división del peronismo, con un presidente debilitado y una grave situación económica. Por primera vez en tres años, los casos leves o asintomáticos de COVID pueden hacer la cuarentena de siete días en casa. La PCR de 48 horas ya no es necesaria para tomar el transporte público, ir al trabajo o entrar a una tienda. Solo se pedirá en los centros sanitarios, residencias de ancianos, escuelas y guarderías. E importante, ya no se requiere para viajar entre provincias ni al aterrizar en el aeropuerto, lo que va a aumentar considerablemente la movilidad. Las zonas de alto riesgo solo pueden ser edificios, pisos o casas. Es decir, ya no se permite confinar comunidades, calles, barrios o ciudades enteras. Durante toda la noche y la mañana, los misiles rusos han continuado cayendo sobre las aldeas cercanas a Saporilla. En esta de Kubridzka han resultado heridas al menos dos personas. Ahora mismo, la mayoría de los vecinos y los trabajadores de los servicios de mantenimiento intentan reparar, sobre todo, el tendido eléctrico y también las tuberías de gas, porque ya ha comenzado a nevar. Ahora mismo las temperaturas son bajo cero, 4 o 5 grados bajo cero. Y esta gente, pues ahora mismo, muchos no tienen a dónde ir. Incluso están poniendo plásticos en los tejados, en las ventanas, para poder pasar horas de intenso frío. Además, el ejército ruso acusa al ucraniano de bombardear la central atómica de Saporilla.